Nos encontramos en esta tarde en las oficinas del ALSEC, ¿por qué estamos? Bueno, en las oficinas que actualmente son del ALSEC, que sabemos que dentro de muy poco vamos a tener la oportunidad de la gran inauguración, pero en principio, hoy Silvia y Susana nos van a contar que se viene una gran peña justamente para recaudar fondos. Bueno, cuéntenos ustedes de esta peña, cuándo se va a realizar, qué día, qué hora y obviamente para qué se realiza. Buenas tardes. Sí, la peña se va a realizar para juntar fondos para las terminaciones de la institución en calle La Prida 184. Bueno, nos están faltando cosas de electricidad, tableros, terminaciones en la parte del durlo, zócalos, bueno, toda la parte de pintura que todavía al frente ni hablamos de qué le vamos a hacer todavía. Bueno, tenemos que nos falta hacer toda esa parte. Y bueno, las empresas, todos han colaborado para, digamos, los socios, toda la comunidad de Salto ha colaborado para eso, pero no hemos llegado. Es mucho la rifa, la gente que compró la rifa, todos han colaborado, pero cuesta mucho y las cosas van aumentando muchísimo y no hemos llegado a lograr juntar todos los fondos para hacer, pero ya adelantamos bastante. Ustedes no sé si lo vieron los otros días. Bueno, así que decidimos con la comisión hacer una peña el día 8 de julio. A ver, Susana, contáles. Bueno, Susana, contanos justamente eso, la fecha, el lugar, dónde se va a realizar y también, además, cómo podemos obtener las entradas. Está. Bueno, la peña se va a realizar en el Club Esporzalto el día 8 de julio, como dijo Silvia, está anunciada para las 21 horas. En el Club Esporzalto de la calle San Pablo, porque a veces hay equivocaciones. Bueno, y vamos a tener una cantina, por supuesto, y la actuación de Dos Ballets, que ahora los voy a leer acá, es la agrupación El Reencuentro de Miki Navarro y la agrupación Pasión por la Danza de la profesora Dolly. Y el grupo Tincunaco, Santiago, Hugo Becerra, Brian Gilbert, de San Nicolás de los Arroyos. Vamos a contar con todos estos artistas que van a colaborar con la ALCE. Ok. Bueno, reiterenos la fecha. La fecha es el 8 de julio, en el Club Esporzalto de calle San Pablo, a las 21 horas. Ok. Bueno, la verdad que es muy interesante, muy importante, como decían ustedes, ¿no? La colaboración siempre de la comunidad, que siempre está presente. Pero bueno, todavía falta un poquito para esta inauguración. ¿Tienen un tiempo estimado o todavía no? Y nosotros calculamos que en unos dos o tres meses ya nos vamos a estar mudando. Pero bueno, todo cuesta. Y bueno, como dije hoy, gracias al apoyo de toda la comunidad de Salto, en este caso, hemos andado también pidiendo los comercios que nos colaboren, las carnicerías, las panaderías. Todos nos van a ayudar para este evento. A quien les agradecemos muchísimo la colaboración que han tenido con nosotros. Y bueno, y decirles también que el día 6 de julio, la ALCE cumple 19 años. En Salto. En Salto. En la ALCE central ya van 102 años. Es bastante. Pero en Salto cumple 19 años la ALCE, que es poco, pero son unos cuantos años. Y bueno, hay ciudades que ya tienen 40, 50 años que están fundadas. Nosotros hace un poco menos. Bueno, pero igual, digo, casi 20 años y seguramente ya cuando cumplan los 20 años ya van a estar en la nueva sede, con todo armado, todo equipado. Así que bueno, la verdad que es para felicitar el trabajo que han realizado. Bueno, Rey, tenernos entonces. Gran Peña Folclórica, ¿cuándo, a qué hora y en qué lugar? Sí, el 8 de julio a las 21 horas en el Club Esport Salto. Y también te queremos decir a vos que estás aquí presente, que te vamos a dar unas tarjetas para que ustedes en la televisión, con llamados como ustedes lo indiquen, se la entreguen a las personas. Bueno, me encanta, me encanta. Entonces, van a sortear entonces entraditas. Y para la gente que quiera obtener la entrada, ¿cómo tiene que hacer? También, llamar a los teléfonos acá al ALCE los lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19, y si no al teléfono 430-544, que es el de la institución del ALCE, y si no al 67-3044 y al 68-7511, que es el de Susana también. Perfecto, perfecto. Todas esas vías de comunicación entonces, para obtener las tarjetas, las de entrada a esta Gran Peña Folclórica, y tendremos para sortear nosotros aquí en vivo. Exactamente. Van a sortear 10 entradas. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre y acompañarnos en toda esta lucha, como quien dice.